Bienvenido Dígale al muchacho que el otro se fue hasta allá El del W y también vienen ahí Bienvenidos Hola Tavo Muy bien, hola este... Dani Sí, Dani Hola, hola ¿Y César y quién más? César, ¿verdad? O Marcito Hola, hola, hola Muy bien Cuidado, señor capitán Cuidado, señor capitán Bienvenidos, bienvenidos Pásenle Bienvenidos, pásenle ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eso es ok! ¿No? ¿Ya se ve la pedota? ¡Todo bien! ¿Cuándo te he dado lo mejor de venir? Dice que no se pasan hasta que no, amor. Pase, pase. Pues. Allá, venganse, nenes. Ya. Vámonos. Allá está otro abajo. Sí, ahí está otro. ¿Quién es el amor? Sí, ahí está otro. Sí, ahí está otro. Allá, venganse. Amarte tanto como te amo con locura, apasionado. Ven, quien te cautiva con sus ojos, ven. ¿Quién tal vez te ha dado algo mejor que yo? Cuando te he dado lo mejor de mí. Sí, de mi corazón. Ay, de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¿Quieren? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres lo que siempre sueño! ¡¿Estás quemando? ¡¿Cómo estás? ¡¿Cómo estás? ...nos deseo, no me voy a esperar... ...me voy a esperar... ...me voy a esperar... ...me voy a esperar... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Saludas? ¡¿Qué tal? Saluden, niñas Aquí, saluden ¿Por qué no son? Son los dobles No se creen, son los originales Ya me cansé Ya me cansé Ahí, grabale tú Ya a comer Preséntese, joven Dígale, ¿qué es lo irrespetable cuántos años sin verlos? No, pues, usted No sé, mira, serían unos ¿Cuántos días aquí? Cuatro años Cinco años Cinco años Pues, yo creo que eso Antes de chiquito Cuando yo me vine, estaba como esa niña que se acaba de sentar así de chiquito Aquí está el amigo Nati de Reino Norteño Gracias por la invitación Amigos nuevos que nos acaba de presentar Bienvenidos, bienvenidos Pásenle a comer, pásenle a comer ¿Pueden ir a comer? De aquí De aquí Gracias a la familia Gracias ¡Qué chico! ¿En esta noche? ¡Suearson en Peridad! Gracias por ver el video.